¿Y ahora qué pasa? ¿Quién se murió? Susha, ¿no? ¿Qué no te quiero comer? ¿Qué? ¿Cómo no, Susha? ¿Qué le pasa? Está muerta, déme decirle que te la estará. ¿Sí? ¿Cómo te sientes, mi amor? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te sientes, mi amor? No, 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 no. ¿Qué? Imagínate, Dasha iba a ayudarme, pero al final me dio la espalda. El jefe se molestó y sugirió que debía renunciar. En realidad no lo sugirió, prácticamente me corrió. ¿Y por qué estás preocupada? ¿Y por qué estás preocupada? Es una señal. Renuncia, no lo piensas. ¿Y qué voy a hacer sin el trabajo? Tenemos una deuda. Sonia, ¿de qué estás hablando? Se acerca una operación complicada. Necesitas pensar en ti. Están gastando tu energía con idiotas. Oye, ¿te irás a casa y te prepararás para tu nueva vida? Sí, muchas gracias. Ella te mandó un beso. Yo igual. Adiós. No sé, amor, la vida te da sorpresas. Pues las seguras. ¿Quién será? ¿Por qué insiste tanto? Dígame. Buenas tardes. Disculpa, ¿se viva el externo? Sí, un segundo. Dasha, ¿te gusta? Buenas tardes. ¿Usted es el externo de aquí? Sí, ¿usted quién es? Somos el canal de Familiar Integral. Le muestro en el centro. ¿Se conoce? Un saludo a buscarle para tratar de no ser recibida, señor. Su nombre y todos sus datos estaban escritos en un papel que dejó la mujer dentro de su casa. Ella fue brutalmente asesinada. Ahora su hija es huérfana después de la muerte de su madre. Está en el orfanato en este momento. Pero si sus parientes no pueden llevársela, ella se va a quedar ahí. ¿Usted lo comprende? Lo comprende, pero no sé qué es lo que tengo que ver con todo esto. Debe ser una equivocación. Ah, perdón, pero podría apresurarse porque tenemos visitas y nos están esperando. Sí, comprendo. Voy a ser breve. La mujer, Dalina Leonidobla, dejó a una hija de 14 años. Se llama Suso. Después de la muerte de la mujer, se convirtió al señor Chernávsky que Suso es un hijo. ¿Usted es una deuda, verdad? ¿Me podría repetir su nombre? La señora, dígame, ¿por qué decidieron que yo soy el padre? La madre escribió su nombre a la niña antes de morirse. Por desgracia, no tenemos otra dirección, únicamente la que estaba escrita en aquella carta. Señor, dígame, ¿a la víctima si la conoció? Bueno, digo, debe ser un error. La gente escribe cosas, eso no es ninguna prueba. No, responde, Lesha, ¿la conoces o no la conoces? Sonia, espera un segundo. Antes que nada, hablemos de la carta. ¿Dónde está por suerte? Con la policía. Pero ni siquiera se le han enseñado a Suso. Y antes que nada, tenemos que asegurarnos que lo que dice la carta es dejar. Pero por su reacción es parecer que es de la razón. Lesha, gracias a la doctrina. ¿Pero qué importa si conocí a alguien? Mire, sería mejor que hablemos luego. Déjame, me lo entiendo. Yo le llamaré después. Ahora resulta que es... Murió Chepe. ¿Ese es? Murió Adolfo Fito Olivares. ¿Ya? ¿Sonia? Este viernes a los 75 años. Sonia, en la puerta, Sonia. ¿A qué? Tenemos que hablar. A los 75 años. ¿No está volando? No. Sonia, en ese tiempo tenemos una crisis. Disculpe, hermanos. Me iba temprano y regresaba tarde para no comear. Alguna vez fui a comprar fruta y él la conocí. No me dejaba de cortelear. Y no pude desistir. Y lo primero se lo suena. Pasamos una noche. Pero no me dejó, no me dejó. Pensé en el sueño. Solamente fue una noche. Únicamente me quería ir acá. Tú siempre has sido mi gran amena. Solo me acosté con ella y ya la sabía. ¡Ay, mi chica! ¿Ya te viste mi hija? A mí, que bueno. Sonia, ya te dije que esa niña no es mi hija. Sonia. Oye, ya, por favor. ¿Me puedo hacer una prueba si quieres? Así podrás confiar en... ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué importa si me quieres ir? ¿Por qué estás deshumado? Él me trajo la oportunidad de tener hijos y al mismo tiempo tuve una hija con la puta. Hola. Buenas tardes. 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 Te tengo noticias. Después de la muerte de tu madre, encontramos una carta. No pudimos avisarte antes porque teníamos que verificar la información. Aquí tienes. Por ahora no podemos estar seguras, pero es altamente probable que él sea tu padre. Digo mucho que tu madre te metiera con el beso. A ver, no sería bastante fácil el corredorado. Digo mucho que yo ahora en adelante.